Bienvenidos al curso Guía para Levantamientos Topográficos GPS RTK. Este curso está especialmente diseñado para topógrafos, ingenieros civiles, personal de construcción y público en general que esté interesado en explorar los usos de la metodología RTK para el posicionamiento preciso con distintas aplicaciones, ya sea construcción, agricultura, levantamientos de tierras, parcelamientos urbanos. El posicionamiento tiene muchísimas aplicaciones y si es de tu interés conocer cómo realizar este tipo de levantamiento, ya sea para tener un mejor conocimiento al momento de inspeccionar esos trabajos o si por el contrario deseas iniciar una nueva rama en tu empresa o una nueva rama laboral, pues permíteme decirte que este curso es para ti. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a explorar la parte teórica y práctica en la medida de lo posible del levantamiento con GPS de alta precisión. En cada una de las obras de construcción, en los proyectos de minería, en proyectos de agricultura, en proyectos de notificación de tierra, es necesario contar con posicionamiento preciso. Es decir, que estás entrando en una industria de alta demanda, de alta cantidad de clientes y muy rentables desde el punto de vista económico, por lo cual es importante conocer todos los métodos que existen para darle posesión precisa a los puntos en los sitios de trabajo. Gracias por asistir a este curso. Te invito a que continuemos entonces con la clase número 1.